las lluvias y se pronostica más lluvias y por tal motivo se ha preocupado el ayuntamiento para empezar a trabajar fuertemente en limpiar este tipo de situaciones en el cual lleno de basuras y lleno de muchos desechos que son nosotros mismos los culpables y también me atrevo a decir también un poco que faltan más zafacones y la educación que debemos tener como nosotros como dominicanos de cuidar nuestro país y evitar de tirar tanto pote plásticos y un sinnúmero de varias cosas que es lo que hace que se estanque el agua y luego entonces todos nos estamos quejando cómo se ve la avenida españa cómo se ve la avenida barceló cómo se ve en la avenida principal de verón y así sucesivamente pero si nos podemos mirar en conciencia en la mayoría son responsabilidad de nosotros pero también si tengo que comentar y decir por qué ahora que cayeron la lluvia y o me pueden decir que esto se hizo también antes que cayeran las lluvias señora leonela bueno si realmente antes que nada pues felicitamos porque se está haciendo se está claro que sí porque se ahogó el chivo la vaca se han ahogado realmente usted sabe que basado y por causa de tantas lluvias pues los desagües también se han tapado es como usted dice los culpables muchísimas veces somos nosotros porque tiramos la basura en la calle pero también recuerde que las mismas agua arrastran lo que es lodo tierra y un sinnúmero de cosas el cual tapan pues lo desagüe y es lo que está haciendo el ayuntamiento pues dándole de mantenimiento destapándolo porque ahora mismo como le dijimos la tierra está saturada de agua los los desagües están saturados pues de basura también vemos que el ayuntamiento está embelleciendo señores una vía que está muy cerquita de nosotros la doble vía donde él está dando mantenimiento pintándola sembrando de flores que realmente eso es lo que queremos que nuestra zona señores sea un ejemplo no sólo críticas también hay cosas positivas y el ayuntamiento dirigido estas autoridades por nuestro síndico manolito están trabajando realmente están trabajando y es lo que se quiere es lo que se quiere hace un par de meses atrás usted no pensaba así no porque no teníamos el conocimiento y no veíamos que fue lo que dijimos ok lo que lo que dijimos y le le hicimos el llamado si se está trabajando pues mándenos pruebas porque hay muchas preguntas que incluso en la muchas personas se preguntaban dónde está manolito se fue de vacaciones renunció porque no veía este no ha vuelto a llamar a preguntar por él no porque no veíamos las actividades que se están haciendo pero gracias a una colaboradora pues nos están haciendo llegar todas esas actividades que está haciendo el ayuntamiento y por eso tendemos a felicitarlo vamos a irnos a comerciales porque ya tenemos a nuestra invitada en los estudios prepare su teléfono para que usted haga sus preguntas nosotros también le haremos varias preguntas importante a nuestra invitada en el día de hoy en el cual vamos a tener la oportunidad de saber un poco más con referente a lo cual es la ruta nacionaliza t ok lmd luís miguel de la cruz mira cuando viene ella me va a decir de una vez todo porque mire sin qué casualidad se llama así pero vamos a tener a junto con nosotros acá la licenciada que nos va a estar dando un poquito más informaciones así que usted quede en línea le vamos a repetir desde ahora para que anote la línea telefónica la directa y la también puede hacer vía whatsapp en la línea directa es el ocho cero nueve cuatro cinco cinco dieciocho sesenta y ocho ocho cero nueve cuatro cincuenta y cinco dieciocho sesenta y ocho y también vía whatsapp a través del ocho cuatro nueve tres cuarenta cincuenta y cinco cinco ocho cuatro nueve tres cuarenta cincuenta y cinco cincuenta y cinco se mueva seguimos con más con de frente con la comunidad ya regresamos de frente con la comunidad donde juntos interactuamos y compartimos sobre la actualidad y la realidad que nos rodea con noticias y comentario